Nos vamos directamente al Ministerio de Gobierno. Habla en este momento el Ministro de Gobierno. De la señora Añez, un gobierno que persiguió, que encarceló, que masacró y que asesinó a quienes pensaban diferente. Que también tenía vínculos de narcotráfico, sino que no se dedicaban solo a esas cuestiones, sino que era un gobierno corrupto. Bueno, es por eso que nos demuestran, en este caso de gases lacrimógenos, que lo hemos venido denunciando antes de ser gobierno y durante el inicio de mi gestión con el Ministerio de Gobierno. Vamos a hablar del clan mafioso del gobierno de Añez, de cómo saquearon al Estado y vamos a mostrar y demostrar al pueblo boliviano de que esto no es una persecución. ¿Quién es la persona que está detenida en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno desde el 21 de mayo de la presente gestión? Su nombre es Rodrigo Méndez Mendizábal, íntimo amigo del señor Arturo Murillo Prillic, con quien incluso, como podemos ver en imágenes, compartía la fiesta de Año Nuevo. Este señor fungía funciones como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. ¿Y con quiénes más se relacionaba antes de llegar a la exposición? El señor Méndez, aquí está el memorándum, como jefe de gabinete que fungía desde el ex entonces Ministro de Gobierno del señor Méndez. Aquí lo podemos ver a Rodrigo Méndez con la señora Yanine Añez. No es una sola oportunidad, tenemos una gran cantidad de fotografías de la señora Añez en conjunto con su familia. En la anterior imagen podemos evidenciar que está la familia de la señora Añez y en la siguiente imagen podemos evidenciar que se encuentra la familia del señor Rodrigo Méndez. Las siguientes fotografías podemos evidenciar a la mano derecha que se encuentra el señor Arturo Murillo, actual prófugo de la justicia boliviana. En la misma fotografía se encuentra el señor Aníbal Cruz, investigado por el pueblo boliviano y la justicia boliviana sobre la compra con sobreprecio de respiradores en Bolivia. En la época más lamentable que hemos tenido que vivir todos y cada uno de los bolivianos. En la fotografía se la puede evidenciar con una polera negra al señor Méndez, se encuentra la señora Añez, otro prófugo de la justicia boliviana que es el señor Jerko Núñez y el señor Eric Forondo. En la siguiente fotografía podemos evidenciar otra parte del clan mafioso del gobierno de Añez. Estamos hablando de otro prófugo de la justicia, el señor López Julio, así también el señor Israel Alanoca, que quien fungía hace bastantes años como asesor personal del señor Arturo Murillo cuando él trabajaba como senador. En las imágenes también vemos a otro prófugo de la justicia, el señor Arturo Murillo y quien también fungía, además del señor Méndez, como su director jurídico en el Ministerio de Gobierno. Estamos hablando del señor Barbosa. ¿Pero por qué está detenido el señor Rodrigo Méndez en Estados Unidos desde el pasado viernes por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras? De acuerdo a las iniciales vemos la FCPA por sus siglas en inglés. Esta ley dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero. Pero ¿cómo llega la jurisdicción de Estados Unidos? Y esto se debe a que han utilizado bancos del gobierno de Estados Unidos para cometer los delitos que van a ser explicados a continuación. Para esto necesitamos saber quiénes fungían dentro del núcleo duro del clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Aquí la vemos a la señora Yanine Áñez como ex senadora y de acuerdo a los papeles de investigación vemos que el señor Arturo Murillo sería el co-conspirador número uno. Y el co-conspirador número dos sería el señor Luis Fernando López. Ambas autoridades puestas o personas de confianza de la señora Yanine Áñez. Ampliando este clan de la mafia del gobierno de Áñez, podemos demostrar que uno de sus mejores amigos de la infancia, al igual que el señor Luis Bergman, era su ex jefe de gabinete que se encuentra detenido en Estados Unidos, el señor Sergio Méndez Mendizábal, con quien tiene relacionamiento con el señor Luis Bergman. Estas tres personas se conocen desde el colegio y son las tres personas que habrían ayudado a retirar millones de dólares en favor de ellos mismos, en contra del pueblo boliviano. Esta triangulación, Luis Bergman, el padre de Brian Samuel Bergman, el dueño de la empresa Bravo Tactical Solutions. Así también debemos señalar que este señor Luis Bergman es investigado desde julio del 2001 por tráfico de armas en Bolivia, pretendiendo traficar armas del ejército boliviano para que sean trasladadas al país vecino de Paraguay. Ya podemos evidenciar con estos datos que estas personas no solo defraudaban el Estado desde décadas anteriores, sino que ya estaban ligados al tráfico de armas en nuestro país. Esta es la empresa Bravo Tactical Solutions, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio y como intermediario las armas para reprimir al pueblo boliviano. Lo novedoso, algo que no teníamos en investigación en Bolivia, es la participación del señor Philip Lichtenfeld. Este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre Bravo Tactical Solutions y la empresa Condor de Brasil. Esto lo explicaremos más adelante de acuerdo a la denuncia criminal mediante teléfono y otros medios electrónicos confiables por un agente de Estados Unidos, el señor Jonathan Itz, del 20 de mayo del 2021 en Fort Lauderdale, al sur de Florida. Siguiendo con la exposición, viendo el clan mafioso de la señora Áñez, podemos ver esta conversación de WhatsApp suscrita entre el señor Bergman, el representante de Bravo Tactical Solutions, al señor Sergio Méndez, que quien fungía como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Esto lo podemos extraer del párrafo número 25 del informe citado con antelación. Bueno, básicamente lo que piden estos informes es que piden que se mande una carta a la empresa Condor y que la única forma que tenga un contrato con el gobierno boliviano sea a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, quien era representante, un fiel amigo del señor Arturo Murillo, a través de su hijo. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Estamos hablando que tan solo iban cuatro días en el gobierno de la señora Yanine Áñez y ya están generando los medios materiales para saquear al Estado boliviano. Este clan de la mafia del gobierno de Áñez, que ahora podemos ver en pantalla, el 16 de noviembre del año 2019, Rodrigo Méndez envía un correo al señor Luis Bergman pidiendo una cotización para la compra de gases y otros. Podemos ver en este correo que tenía un adjunto, una carta firmada por el señor Arturo Murillo Prillic, parte del clan de la mafia del gobierno de Áñez, de una solicitud de cotización para la compra de gases y equipo no letal. Estos elementos los podemos encontrar en el párrafo número 25 de la empresa. Cumpliendo a cabalidad las solicitudes de corrupción tan solo cuatro días después de haber asumido el gobierno, el señor Sergio Zamora, ya con un claro direccionamiento el 26 de noviembre del 2019, presenta una carta a la empresa Cóndor y les manifiesta razón por la cual se ha tomado la decisión de realizar la adquisición de productos no letales por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa Bravo Tactical Solutions y no así de otra empresa representante y o distribuidor que ustedes tuvieran en Bolivia. Básicamente, aquí con este documento continúa la corrupción del señor Arturo Murillo y de todo el clan de la mafia del gobierno de la señora Áñez. 21 días después de haber asumido el gobierno, luego de haber cumplido todas las etapas del proceso, estamos hablando que no han interrumpido un solo día para generar corrupción al interior del Ministerio de Gobierno, han aprobado el decreto supremo número 4090. Luego de haber asesinado al pueblo boliviano, luego de haber quitado la vida a 36 personas, emiten este decreto supremo al 4090, a través del cual autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios y antimotines. Posteriormente, continuando con el clan mafioso del gobierno de Áñez, 14 días después del decreto, estamos hablando tan solo dos semanas, el 17 de diciembre del 2019, se realizó la orden de compra de Bravo Tactical Solution a la empresa Condor en Brasil. Básicamente, estamos viendo una triangulación de Bolivia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Brasil. Luego explicaremos de que esto ha generado un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares que luego serían repartidos en el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. La siguiente filmina, dos días después de que Bravo Tactical Solution le compre a Condor los agentes antidisturbios, el 19 de diciembre del 2019, se firmó el contrato del Ministerio de Defensa por la suma de 5.6 millones de bolivianos. Este contrato administrativo es el MDJUJ ex-01 2019 suscrito entre el Ministro de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solution que quien recién había solicitado la orden de compra dos días antes. ¿Qué quiere decir esto? Bravo Tactical Solution no tenía gases lacrimógenos hace tres días, recién lo había adquirido a la empresa Condor. ¿Por cuánto fue suscrito este contrato? Por 39 millones de bolivianos. Estamos hablando de los 5.6 millones de dólares que generarían en total la diferencia un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares. Dos días después de haber suscrito el contrato de la orden de compra entre Bravo Tactical Solution y la empresa Condor. Aquí está el contrato suscrito entre el señor Luis Fernando López Julio, el Ministro de Defensa y el proveedor Brian Samuel Bergman el 19 de diciembre quien estaría inmerso en los chats entre Bravo Tactical Solution el señor Méndez que era jefe de gabinete del señor Arturo Murillo y ahora vemos la participación del ex Ministro de Defensa el señor López Julio. Continuando sobre el clan mafioso del gobierno de años podemos evidenciar en estas imágenes del 31 de diciembre del 2019 un día antes de las fotos que le mostraba al inicio entre el señor Méndez y el señor Arturo Murillo con quienes compartían la fiesta de año nuevo básicamente celebrando la concretización de un contrato lesivo al Estado y el perjuicio del pueblo boliviano. Posteriormente continuando con la aplicación de este clan podemos evidenciar en pantalla según el párrafo 29 del informe que el 4 de enero del 2020 se conoce el involucramiento del señor Philip Lichtenfeld en el esquema del soborno y lavado de dinero por un mensaje entre los Bergman estamos hablando del padre y el hijo y aquí estamos viendo que si el hijo el representante de la empresa le responde a su padre Philips está con nosotros entre comillas 500 mil dólares te hablo mañana básicamente estaríamos hablando de que el señor Philips el garante para que esta actuación se lleve a cabo por la evidencia se cree que el señor Philips Lichtenfeld no solo ayudó a coordenar las coimas entre Méndez y López sino también que ayudó a obtener una garantía de pago para asegurar que Cóndor entregaría los gases el 10 de enero del 2020 y esto se debe a que el señor Philips iba a recibir la suma de 500 mil dólares americanos así también en los párrafos 31 y 33 se puede evidenciar que el 13 de enero del 2020 el señor Luis Fernando López Julio el ex ministro de defensa trató de enviar a una de las cuentas de Bravo Tactical Solutions en Estados Unidos desde el Banco Central de Bolivia la suma de 5.6 millones de dólares la suma con la cual habían suscrito el contrato para la adquisición de gases lacrimógenos esta transferencia despertó sospecha a las y los representantes de los bancos de Estados Unidos estamos hablando del banco JP Morgan Cheese Bank SA por tal motivo al levantar sospechas entre el banco de Estados Unidos el 29 de enero del 2020 esta operación fue rechazada entre el gobierno boliviano y el banco de Estados Unidos aquí tengo la documentación a través de la cual declinan la nominación de la transferencia de los 5.6 millones de dólares del banco de Estados Unidos al gobierno boliviano a través del banco central la misma carta que es remitida por el exgerente de operaciones internacionales del banco central de Bolivia al señor Luis Fernández López Julio a través del cual se comunica que se recibió el mensaje SWIFT 074 del banco JP Morgan Chase Bank NA de Nueva York en el cual hacen conocer su decisión de no participar como banco avisador del instrumento de referencia como no pudieran pagar la empresa Bravo Tactical Solution de Bolivia a Estados Unidos generan un segundo intento pero esta oportunidad ya no por 5.6 millones de dólares sino en esta ocasión por 3.9 millones de dólares estamos hablando que de los 3.9 millones de dólares que sale de Bolivia del banco central a un banco de Estados Unidos de manera automática 3.6 millones de dólares se van al país vecino del Brasil para pagar a la empresa Cóndor estamos hablando de los 5.6 millones de dólares 3.3 eran para comprar los gases y todo el saldo restante era para ser desviado a la corrupción estamos hablando que aquí sobraría la suma de 300 mil dólares ya para la corrupción y faltaría un saldo de 2 millones de dólares que serían repartidos en el clan de la mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez posteriormente el 27 de marzo del 2020 Luis Bergman estamos hablando del padre e íntimo amigo del señor Arturo Murillo envió un mensaje de voz a su hijo Samuel Bergman que básicamente es el representante de Bravo Tactical Solution manifestando que habló con el señor Luis Fernando López Julio el ex ministro de defensa de la señora Yanine Áñez y que debido a la burocracia y los problemas en Bolivia la transferencia tendría una demora de 5 días hábiles y el día 8 de abril miembros del clan transfieren la suma de 1.7 millones del banco central a una de las cuentas de Bravo Tactical Solutions a Estados Unidos y esta suma de dinero ya sería la que empiezan a repartirse entre el clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez estamos hablando que inicialmente transfieren 3.9 millones de dólares y luego la suma de 1.7 millones de dólares haciendo el total de los 5.6 millones de dólares establecidos en el contrato suscrito entre el señor López Julio y la empresa Bravo Tactical Solutions en la siguiente filmina podemos evidenciar que la transferencia de 582 mil dólares americanos en familia en beneficio del señor Méndez estos 582 mil dólares ya son retirados de los 2.3 millones de dólares de la corrupción de los dólares que le robaron al pueblo boliviano entre marzo y abril de 2020 los Bergman coordinaron el pago de 582 mil dólares a Rodrigo Méndez el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo aquí estamos hablando que la colma se originó de los mismos fondos de Bravo Tactical Solutions que recibió en la segunda cuenta en el Banco de Estados Unidos por parte del Ministerio de Defensa a través del Banco Central de Bolivia estamos hablando de los 3.9 millones de dólares siguiendo con la investigación vamos a hablar de uno de los elementos más resaltantes de los párrafos 42 y 45 del informe que nos develan cómo se realizó la transferencia al ex jefe de gabinete Arturo Murillo Rodrigo Méndez aquí podemos evidenciar que Philip Lichtenfeld de acuerdo a las cuentas de Bolivia negocia el envío de 700 mil dólares americanos pero en esta ocasión como ya tenían los recursos en las cuentas hacen que de Bravo Tactical Solutions 700 mil dólares se paguen en efectivo al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo estamos hablando 700 mil dólares que también salen de los 2.3 millones de dólares leyendo los mensajes el señor Philip Lichtenfeld le envía al ex gerente de Bravo Tactical Solutions el señor Brian Bergman que dice trata de hacer los 700 mil en el banco ese importe para mañana que nos den en efectivo en Bolivia Rodrigo nos está esperando en Cochabamba Rodrigo sería el señor Rodrigo Méndez el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo y Brian Bergman le responde a Phillips entendido ¿a quién le responde? puedes confirmar la cuestión del tipo tan pronto sea posible pues es de mucha urgencia entregar el efectivo en Bolivia y él le manifiesta que entregaría los 700 mil dólares dentro de de redes sociales que estamos hablando de Whatsapp una persona que aún no ha sido identificada envía el 13 de abril de 2020 una tercera persona un depósito por 714 mil dólares a la cuenta de un familiar de Philip Lichtenfeld de un banco de Estados Unidos aquí estamos viendo una diferencia de 14 mil dólares que se presume que ya sería un beneficio un pago una dádiva en favor de uno de los familiares del señor Lichtenfeld por el uso del banco por haber recibido los 700 mil dólares que luego serían pagados en efectivo al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo puesto por la señora Yanine Áñez de acuerdo a los depósitos realizados a una tercera persona de acuerdo a los párrafos 47 y 48 del informe podemos evidenciar al día siguiente del anuncio de las conversaciones de WhatsApp que hemos visto con anterioridad se concreta la transferencia el 14 de abril de 2020 Bravo Tactical Solutions transfiere 450 mil de su cuenta en Estados Unidos a una tercera persona que estaríamos hablando del individuo uno de un familiar y luego un día después dos días después de los chats que hemos evidenciado el 15 de abril de 2020 Bravo Tactical Solutions , transfirió 250 mil de su segunda cuenta de un banco de Estados Unidos a la cuenta de un banco en Estados Unidos a una tercera persona que aún no se encuentra identificada estos dos depósitos ya hacen la suma de los 700 mil dólares americanos que luego serían entregados en manos propias del señor Méndez la persona que se encuentra detenida en Estados Unidos como muy bien lo manifestaba anteriormente los 14 mil restantes serían para el paro de la coma de quien utilizaron sus cuentas bancarias en el párrafo número 46 del informe el mismo día el 15 de abril el señor Rodrigo Méndez luego de confirmar el depósito habría ido a recoger el dinero en efectivo a la casa de un familiar de Lichtenfeld en el departamento de Cochabamba en Bolivia estamos hablando de los 2.3 millones de dólares que se fueron a Estados Unidos producto de la corrupción 700 mil dólares ya se encontraban en Cochabamba para darle en mano propia al ex jefe del señor Arturo Murillo y aquí podemos ver en imágenes que dice querido Rodri cuanto puedas llámame no es urgente pero el retiro se hará mañana miércoles a las 4.30 o después la persona que lo iba a llevar a mi pariente se retrasó básicamente aquí estamos hablando de la suma de 582 mil dólares americanos podemos continuar con las siguientes conversaciones de Whatsapp entre el señor Lichtenfeld y el señor Samuel Bergman y esto de acuerdo al párrafo número 58 dice los 500 mil dólares ya llegaron a Bolivia y este mensaje se realiza el 13 de abril del 2020 entre el señor Philip Lichtenfeld que mandó un mail al señor a los Bergman al padre y al hijo con su número de cuenta del banco en Bolivia para que se le envíe los 500 mil dólares hay un correo que aún no lo no lo tenemos y sin embargo al día siguiente el 14 de abril del 2020 Bravo Tactical Solutions transfiere los 500 mil dólares a una cuenta de Estados Unidos a la cuenta de Philip Lichtenfeld que sería la coima de participar como garante en el proceso de la compra de gases entre Bravo Tactical Solutions y la empresa Condor la siguiente filmina podemos evidenciar un mensaje entre el señor Bergman y el señor Philip Lichtenfeld que básicamente le escribe que Fernando López me acaba de llamar y le pregunta ¿tienes el depósito para enviarme? y el señor Fernando López de acuerdo a los informes está catalogado como el co-conspirador número 2 habla de altas autoridades del Ministerio de Defensa y esto se debe y esto se debe a que el 13 de abril Luis Bergman envió información de la cuenta del banco de un familiar de López en Estados Unidos a Philip Lichtenfeld y dos días más tarde el 15 de abril de 2020 o alrededor de esa fecha López se comunicó con Luis Bergman preguntando por el depósito tres horas más tarde envió una captura de pantalla con la confirmación del depósito de los 20 mil dólares a un familiar del ex ministro de Defensa en Estados Unidos de manera sucinta tenemos que informar al pueblo boliviano que el Estado boliviano a través del clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez ha pagado por los gases lacrimógenos la suma de 5.7 millones de dólares y realmente estos gases le costaron o vendió la empresa Cóndor la empresa brasilera al gobierno boliviano por la suma de 3.3 millones de dólares estamos hablando que todos estos hechos corruptos de lavados de dinero que tuvieron que generar una fuga de divisas de Bolivia Bolivia Estados Unidos Brasil y luego internarse nuevamente en Bolivia estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos hemos podido hacer una exposición lo más sucinta posible estamos hablando que la primera coima la coima número uno de Bravo Tactical Solution el individuo número uno fue por 700 mil dólares americanos el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo la segunda coima de Bravo Tactical Solution al señor Philip Lichtenfeld sería por 500 mil dólares americanos la tercera coima se desconocía cuál sería el familiar del señor López Julio por la suma de 20 mil dólares americanos la cuarta coima sería al señor Philip Lichtenfeld por 320 mil dólares americanos de estos 2.3 millones de dólares de diferencia 582 mil fueron entregados para Rodrigo Méndez y el resto fue dividido para el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez estamos hablando que el núcleo principal sería Áñez señor Arturo Murillo y el señor López Julio quienes habrían defalcado al gobierno boliviano esta no es una investigación completamente nacional como la venimos denunciando desde que hemos asumido esta cartera de estado esta investigación no es persecución política esta investigación no es el movimiento al socialismo es una investigación que viene del gobierno de Estados Unidos que está buscando de alguna manera frenar la corrupción transnacional que se ha sentado aquí durante la gestión de la señora Yanine Áñez muchísimas gracias ministra 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 ¡Gracias!